Música Visitó la ciudad de Pelegrini el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El primer mandatario provincial entregó 18 viviendas y netbooks a jóvenes de nuestro distrito. Estuvo acompañado por la ministra de Hábitat, Silvina Batakis. Fue recibido por la intendente Sofía Gambier, el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez, el administrador del Instituto de la Vivienda, la senadora por la sexta sección electoral Nerina Neumann, el diputado Emiliano Balvin, funcionarios del gobierno de la provincia de La Pampa que estuvieron visitando Pelegrini e intendentes de ciudades vecinas, entre otros. El gobernador arribó a nuestra ciudad donde se dirigió a la Quinta 80. Allí se lo esperaba y realizó la entrega de llaves a dos propietarios de las flamantes viviendas. Posteriormente se dirigieron al Palacio Municipal, donde se realizó el acto de entrega simbólica de las viviendas y las netbooks. Finalizado el acto, se desarrolló una rueda de prensa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos that! ¡Vamos Lu! ¡Vamos è 여러분! ¡Vamos, vamos! Pellegrini.